¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy le voy a platicar sobre las grandes ventajas de una póliza jurídica en un contrato de arrendamiento. Desafortunadamente en la actualidad, el rentar un inmueble se ha convertido en un fuerte dolor de cabeza para los propietarios, ya que existe una constante falta de pago y formalidad en las personas que lo ocupan. Esta es la razón por la cual le recomiendo manejar una póliza jurídica o garantirrenta. Existen varias empresas con las que se puede contratar este servicio, que le ofrecerá las siguientes ventajas. Uno, la seguridad de saber que está respaldado en caso de incumplimiento. Ya que si el inquilino no paga la renta, la empresa contratada se encargará de realizar la cobranza correspondiente. En caso de no tener éxito con la cobranza, entonces se lleva a cabo un juicio de arbitraje, el cual es más rápido que uno realizado ante los tribunales del fuero común. Este juicio dura en promedio tres meses, desde que comienza la demanda hasta la recuperación del inmueble. Dos, arreglar daños causados por el inquilino. Tres, pago de rentas mientras se repara el inmueble. Pero uno de los servicios más importantes que usted recibirá es una investigación del próximo inquilino, ya sea persona física o moral, así como del fiador. Además se verificará que la propiedad en garantía no puente con ningún gravamen. Por hoy es todo. Esto es Tu Casa al Día. Hasta pronto.